Did you ever see the faces of the children, they get so excited? Alumnos y amigos de Tamaba, me gustaría recomendar este disco, Tommy, del grupo de Who, por varias razones. Fue compuesto por el genio creativo de esta banda, Pichausen, y fue editado en el año 69. Algo particular de los grupos ingleses es que sonaban muy estridentes y este grupo no se quedaba atrás. Era todo lo contrario, era uno de los más estridentes, junto con The Kings, que también eran muy y altamente estridentes. Pero cuando llegó el momento de escuchar la mezcla, Pichausen encontró con que la instrumentación estaba un poquito atrás de la voz. No era lo que él solía pretender de la sonoridad de su banda, pero encontró que el resultado no era malo, sino que estaba muy bien y era apropiado. El ingeniero era Damon Lyonshaw y lo van a encontrar en varias bandas. Pero en esta búsqueda sonora, que es lo que hace todo músico, y es importante tener en cuenta que son el 50% de toda una aspiración creativa plasmada en un disco, ¿no? Ya en la segunda ópera rock que hizo, que es Cuadrofenia, otra que también tiene película y todo. Acá les quiero mencionar a alguien muy importante, en lo que se refiere a los que estudian sonido y que conocen la técnica de Glyn Jones. Justamente dentro del equipo creativo está el ingeniero Glyn Jones, a quien le agradecen en este disco su participación, junto con otros. Pero ¿por qué lo menciono? Porque es el encargado de toda esa sonoridad de las baterías de los años 60, también utilizada en el jazz. Y este nombre me sonaba, me sonaba porque lo escuché de parte del pájaro, con quien hice un curso de sonido, y al momento de mostrarnos in situ esta técnica, encontré que esa sonoridad me resultaba familiar. Y sí, es porque lo encuentro en casi toda la discografía de las bandas inglesas de los años 60, y también en el jazz. Justamente es el sonido que a mí más me gusta, en lo particular. Así que bueno, para reivindicar a The Who y al sonido de los años 60. Que viva por siempre. Gracias. Feel me, touch me, heal me.